3, 2, 1 Estamos de regreso en esto que es Short Hop 3ª edición Nuestros dos rivales el día de hoy son Permítanme un momento ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Eso fue bastante sucio Quitarle la vida A dos personas No solamente fue a la rosa Luma también salió bastante dolor Jax Tú puedes ¡Ánimo! Bayoneta comienza como siempre ¡Wow! Esa es una diferente Bayoneta Que sí sabe hacer algo más que solamente Side B.O.P. Bueno, es parte del combo pero Aquí vemos más variedad Es algo que me gusta llamarle una buena Bayoneta Este increíble jugador personal Soy un gran fan de De lo que hace este hombre al jugar Smash Preciso, increíble ¡Uy! ¡Uy! Tan preciso que acabó el juego De una forma tan rápida No lo dejó vivo Ni siquiera un minuto y medio Un minuto y medio fue lo que necesitó Para destruir a este sujeto Ahora vamos a nuestro segundo round Nuestro segundo encuentro Nuestro segundo combate Comenzamos Con esto Que es El segundo round Una entrada bastante agresiva De lo cual está saliendo Negativa a Wolf Necesitas buscar otra estrategia de entrada Aprovecha que ya no cuenta con su Luma Empezamos a pasearte Te llevo Ha salido Luma Luma, sálvalo por favor Alguien ayúdalo Alguien ayúdalo Estoy Wow Fue Este al parecer Será un juego bastante rápido ¿Qué? Creo que hay algún problema No sé por qué se detuvo el juego Regresamos Hubo algún detalle No sé qué habrá ocurrido Espero que ya lo hayan arreglado Producción Ahora Jax Necesitamos hacer algo más No puedes irte Sin haber peleado No puedes abandonar Winners Sides Después de haber jugado así Aún tienes mucho que dar Saltillo te espera Pero Wump Nunca perdonaba a nadie Wump Un jugador De alto Prestigio En esta comunidad De Smash Siempre es un honor Tener jugadores así Cielos A pesar de ser tan pequeño Pudo llevarse sin problema A esa luma Decirle A ti no te invito a mi fiesta No sé cómo hizo eso Fue bastante raro Rápido Rápido Pero preciso Como siempre Es Me causa tanta felicidad Ver a Wump Jugar Pudo regresar Pudo regresar Qué buen Tech Qué buena Protección Ahora Ahora cuánto te puede durar Jax Podrás conseguirle al menos Cuando menos Una stock A este Que es Wow wow No te dejo ni acercar Tanto disparo en la cara Así es Conseguiste un stock Sin problema Solamente dijiste Ahí te va mi vestido Agárralo Jax Wump Es un Gran jugador Será Un gran No 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 Por favor Mátalo No lo mates Perdón Lo siento No Se acabó Fue todo No hay más Que decir Más que Wump Sigue adelante Wump Eres increíble Espís get Espíritu Frób Espís Impin Cuidn V Pud Espíritu Espíritu ¡Gracias!